hola amiguetes hoy os traigo una mezcla de frame vainilla con pomelo que está de muerte queréis ver la receta venga vamos a ello bueno pues para esta receta que le hemos llamado pomelinho vamos a utilizar un recipiente de 10 mililitros con una base 50 pg 50 vg y un tiempo de maceración de 30 días vamos a utilizar los siguientes aromas el frame vainilla de tepea que vamos a utilizar un 8% el pamper mouse de solu falón que vamos a utilizar un 5% el pomelo blanco de inahuela que vamos a utilizar un 1,5% el pomelo rojo de inahuela que vamos a utilizar un 1% pomelo de atmoslav que vamos a utilizar una gota y el pomelo de flaguar que vamos a utilizar un 1,5% las moléculas que vamos a utilizar son las siguientes el más obvio lactone cremeus de salud balón que vamos a utilizar una gota el sweetener de salud falón que vamos a utilizar tres gotitas y el suizo de inahuela vamos a utilizar una gota cómo se compone esta receta pues lo esencial de esta receta es el frame vainilla y un aroma de pomelo pues ya sea el pamper mouse ya sea el el grey fruit o pomelo de amor la el pomelo blanco de inahuela el pomelo rojo de inahuela o el pomelo de flaguar o cualquier otro pomelo vale lo esencial es eso tener el aroma de frame vainilla y mezclarlo con un sabor a pomelo que tenéis más de un sabor a pomelo pues haces distinciones y sobre todo si le queréis dar cremosidad y le queréis dar dulzor vale utilizaremos el más hoya lactone cremeus salúfalón y cualquier sweetener yo he puesto el de salúfalón porque es el único sweetener que tengo pero podéis utilizar el super sweet de capela el sweetener de tp a cualquier sweetener y luego la molécula de swissor que lo que hace el swissor de inahuela es darle ese toque a pica pica vale como como realmente se dice ese toque un poquito de agrio y de dulzor esta molécula es como la molécula de suizantar vale de tp a es de ese estilo el swissantar y el swissor más o menos son lo mismo de verdad probarlo os dijo que la combinación del frame vainilla con cualquier aroma de pomelo está de muerte pero de muerte hacer la receta y dejarme la caja de comentarios si os ha gustado esta receta si no os ha gustado de qué forma lo habéis hecho y nos vemos en la siguiente receta hasta luego